1, 2, 3 Selección de Chacarera Chacarera Las tardas de verano a la sombra de un tala Se habré pasado mateando con mi tata y mi mamá A tiempos florecidos de dicha y alegría Cuando feliz en mi rancho con mis padres vivía Cantaba muy contento tan libre bajo el cielo Tal vez solo me faltaban las alas para el vuelo Qué linda eran las tardes a la sombra de un tala Mateando junto a mi rancho con mi tata y mi mamá Se oye mi voz triste al cantar Por un amor imposible de olvidar Noche sin fin, día sin sol Y en su latir me habla de ella el corazón Me sigue así la soledad Me he de morir si no la puedo encontrar Tallo de luz, panal de miel, lucero azul, ay cuando la encontraré La última Mi mamá sabía decirme me acuerdo cuando era chavo Usted se acuesta a la siesta No vayas a la siesta No vayas a andar o te ando Ay no, mamá ya me ordenaba Pa' que algo en el suelo tirada Y debajito el alado En un cuerito siesteaná ¿Cierto es? Bajo el sopor de la siesta Bajo el sopor de la siesta Todo en silencio quedaba Y con los changos pa'l monte En puta pie me escapaba Que dejo me queda ahora Esa niñez adorada Si era mamá me mande Que en un cuerito siesteaná